Te robaste mis besos, fuiste tú mi fiel maestra, la que me enseñó a amar. Te robaste tu cuerpo, me enseñaste a querer como te quiero, no dejo de pensarte. Es invitable, no querer besar tus labios como ayer, y sentir tu piel sobre mí. Es invitable, no desearé tu instinto de mujer, y esas cositas que solíamos hacer. Pregúntale al cielo cuántas veces te hice mía, las veces que en mi brazo dormí tú te dormías. Es invitable, el tiempo pasa y me mantiene en vivo tu recuerdo. Las horas pasan lenta y cuánto te extraño, mi mundo está desierto, necesito a mi lado. Baby, you the only one, por siempre, contigo que no estás. Me hice adicto a tu piel, a tus encantos de mujer, a los besos que nos dábamos tú y yo. Me hice adicto a tu boca, a tu perfume, a tu sombra, a la forma que me hacías el amor. Es invitable, no querer besar tus labios como ayer, y sentir tu piel sobre mí. Me hice adicto a tu piel, no desearé tu instinto de mujer, y esas cositas que solíamos hacer. Me hice adicto a tu piel, a tus encantos de mujer, a los besos que nos dábamos tú y yo. Me hice adicto a tu lugar, a tu perfume, a tu sombra, a la forma que me hacías el amor.